Instalación sonido específico para BMW. En este caso es un BMW X3 de los modernos. Va a llevar el kit específico de BMW de Gladden, audio y un amplificador Mosconi de cuatro canales para alimentar su woofer que va debajo del asiento, medio y Twitter. En este caso le vamos a integrar el Twitter aquí y luego procederemos ya como queda el medio y el grave debajo del asiento con su equipo de origen. Para desmontar el panel, primero hay que quitar esta pieza, cederemos unos tornillos y luego lleva grapas. Para quitar el panel, hay que quitar esta moldura, lleva un tornillo aquí, otro tornillo aquí y luego también hay que quitar esta moldura y lleva otro tornillo aquí. Luego en la parte de abajo, lleva uno ahí y otro ahí y lo demás sale con grapas. Ya tenemos aquí el panel desmontado, ahí se va a ir al medio y lo lleva con la mano de chila. Y aquí está el panel desmontado. UF de debajo del asiento, ahí tenemos todo el hueco. Y ya hemos desmontado también la radio. Y hemos colocado el amplificador en el lateral, está botiguido, bien sujeto, el amplificador nos consta. Ahí tenemos la batería para bajar la alimentación del pedido. Adaptación del marco para el Woffer, este es el de origen, junto con la que pasa, y luego colocaremos el clip de Gladen, que es este, junto con la salmón de la batería. Entonces vemos prácticamente que camplé. Se mete el altavoce aquí en su hueco, se sujeta, se insonoriza y se pone la tapa que viene de origen. Ahí lo tenemos. Terminación del Woffer debajo del asiento. También se le han colocado placas DINAMAT para insonorizar, como vemos, lo máximo posible del recinto. Y por dentro también lleva estas placas. Conseguimos que la caja sea mucho más robusta y no se desplace nada el altavoz. Terminación del BMW X3 sonido. Ahí va el amplificador, ya lo hemos regulado. También le hemos colocado sensores de marcha atrás y así es como suenan los medios. Más mal, el final del orden de la batería, es el mar. No puedes ver si lo haces. Más mal, mi madre, tenemos las placas de marcha atrás y así es como suenan los medios. Lo tengo que ver si lo haces. O la llama腰 de origen. Es que lo haces, lo haces. No. Eres. Ya, muchas gracias. Estos sonidos. Estos sonidos.